Este lunes ha entrado en vigor el nuevo DNI 4.0, también conocido como DNI europeo, cumpliendo así con todas las exigencias del nuevo reglamento de la Unión Europea. Con la implantación del DNI 4.0 se cumple uno de los objetivos del Programa de Identidad Digital de la Policía Nacional. Juan Álvarez, jefe de informática de la División de Documentación de la Policía Nacional, ha explicado que este nuevo documento de identidad favorece la eficacia de la lucha contra la delincuencia y la usurpación de la identidad. El DNI se encuentra inmerso en un montón de proyectos de innovación, como es el DNI en el móvil, como es el DNI Express, como es la identificación de los españoles en el extranjero para su relación con la administración, el voto rogado, la obtención de la fotografía en el momento de la expedición o el pago de la tasa electrónica. De momento sigue siendo necesario acudir a la cita para la renovación con una fotografía y el precio de las tasas en efectivo, aunque desde ya se entrega el nuevo documento a todos los ciudadanos. Sin embargo, los anteriores formatos continuarán vigentes hasta el año 2031. Europa nos da un plazo hasta el año 2031 para que puedan convivir con los anteriores formatos. No hace falta que los ciudadanos acudan a las unidades de documentación, se irán renovando a medida que los antiguos documentos vayan caducando. Las características de este nuevo documento serán comunes en todos los países de la Unión Europea, facilitando así la identificación de todos los ciudadanos.